Nunca he sido fan de la despedida Ni creo en el amor de solo una vida Pero cada vez que tú me miras me doy cuenta Que un amor como el tuyo no se olvida Dime si me quieres para qué te fuiste Porque así de fácil te rendiste Eso no fue lo que me prometiste Ya borré tu foto De lo tuyo ya me queda poco La distancia a mí me vuelve loco Y por ti tengo mi cora roto Ya borré tu foto De mi secha te quité de fondo Pero cierro los ojos y me acuerdo de todo Y aunque estemos lejos yo te quiero como bobo Quiero seguir adelante Y aunque estemos lejos yo te quiero, yo te quiero Ya borré tu foto De lo tuyo ya me queda poco La distancia a mí me vuelve loco Y por ti tengo mi cora roto Ya borré tu foto De mi secha te quité de fondo Pero cierro los ojos y me acuerdo de todo Y aunque estemos lejos yo te quiero como bobo MatiMatiMatiMati The Pretty One